cómo liberar espacio en xiaomi redmi note 7 si quieres liberar espacio en tu xiaomi y no sabes cómo puedes hacerlo en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas liberar espacio como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida para liberar espacio lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres la aplicación de ajustes entras dentro de ajustes ahora que estamos dentro de ajustes vamos a entrar en sobre el teléfono cuando estés dentro de sobre el teléfono entra aquí en almacenamiento y ahora vas a bajar un poquito hasta que llegues al botón de liberar le vamos a dar y como puedes ver eso es lo que podemos liberar le vamos a dar a limpiar y así sería hasta la próxima